¿Qué es lo que se puede generar a través de los teléfonos celular? Bueno, en el día de hoy estamos presentando en sociedad un desarrollo realmente importante con tecnología local, con ingenieros y personal de la provincia que la verdad tengo el orgullo de presentarlos porque es un trabajo que se está haciendo o ya hace un rato se viene desarrollando para que tengamos la tecnología al servicio de la ciudadanía. En el caso este que hoy estamos presentando a la comunidad se trata de una aplicación para teléfonos celulares que manejen con la tecnología Android por la cual previa registración de cada uno de los usuarios van a poder tener la posibilidad de llamar en forma instantánea a bomberos, a la policía, a la gerencia civil y la verdad que a través de este sistema queremos poner la tecnología al servicio de la gente y hacer mucho más eficiente y más rápida la respuesta del Estado ante una situación de emergencia de cualquier ciudadano. ¿Qué hace? ¿Tiene pensado el director de comunicación? ¿Cómo va a ser esa aplicación? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo va a ser las funciones? Bueno, yo le voy a hacer la palabra acá al ingeniero Dulzo que está a cargo de la Secretaría de Tecnología de la Información que tiene a cargo el desarrollo de esta importante intronta en materia de seguridad. Bueno, como bien decía el doctor Denet, a quien agradecemos la confianza por habernos aventurado a hacer esta aplicación. Bien, se va a registrar nosotros, en realidad, la necesidad de hacer que el usuario se registre es para disminuir los pasos positivos porque sabemos que los recursos son escasos y tenemos que utilizarlos de la mejor manera posible. Entonces creemos que de esta manera vamos a poder hacer un uso eficiente de los recursos de la policía. Siendo que la gente muchas veces no tiene la posibilidad de por ahí alertar con una llamada 911, si se quiere botón de pánico o como sea, nosotros vamos a mandar una alerta y desde el centro de monitoreo, como veíamos recién en el funcionamiento de la aplicación, va a estar la alerta donde la policía va a poder llevar desde el centro de monitoreo las precauciones de casos, si es de emergencia, si es de bombero o si es ante una eventualidad de la policía. Ahí van a estar todos los datos registrados de la persona que manda con su georeferenciación y allí se dirigirán ya sea con el móvil de bomberos, de la ambulancia o los móviles de la policía. ¿En este caso para qué tipo de teléfono se va a aplicar esta aplicación? Bueno, en esta etapa nosotros estamos haciendo un desarrollo para teléfonos que tengan tecnología Android. Sabemos que más del 80% de los teléfonos hoy utilizan Android y bueno, hemos enfocado el desarrollo hacia esa plataforma que es de más utilizada. Preveemos y esperamos que podamos seguir desarrollando esta aplicación y en un futuro que también esté disponible para otras plataformas como lo son IOS, que es de Apple, los teléfonos iPhone, y ver también si la podemos hacer extensiva a otras plataformas. ¿Para cuándo va a estar listo esto? Y esto estará listo entre dos meses. Ya estamos desarrollando la aplicación, así que en dos meses ya estará disponible en la tienda de Android para que puedan cargar en texto. ¿Ingeniero va a ser únicamente para el capital o para toda la provincia? No, va a ser para toda la provincia, porque va a estar, creo, referenciada la incidencia, ¿no? Ajá, pues claro, y eso, si pasa algo en el interior, obviamente la central de monitoreo va a estar aquí en capital. Exactamente, se comunicará con la seccional que nos indique aquí el doctor, que conoce más el tema de seguridad, pero sí, digamos, la incidencia llega acá a la capital y de acá se comunicará por radio o verán, no sé cuál es el protocolo. ¿Tiene algún costo para el usuario? No, no, no tiene ningún costo, es gratuista la aplicación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.